No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama detendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que yo pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancer No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Con mi malicia te empiezaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Dígame una noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Lo supiste Mi Romeo de King Con la bichota No, only on the drums Vos tenés hora de enamorarte Porque podés enamorarte Te digo que ese es Laura No me quiero, no Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Que pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas na' Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tuya es tan grande Va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Que pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Que no pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Que pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Por qué cayó? Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Que pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Que no pasó Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Que pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Se acabó ¡Suscríbete! 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 Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño, soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la corta por si me meto en un libro Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolí Gapita, sos climachea Con la guay y ti me dice, percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escoedados Estoy muy contenta No te hagas Yo voy a ser más de una noche Me preguntara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.